No quiero que romperte el corazón si te ve le lo lamento No sé cómo explicar lo que estoy sintiendo Terminamos dañando la relación Yo me dejé llevar por la tentación Fue mi roma decírtelo en el momento Fue encerrada y yo seguía bebiendo Nos hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que esto se acabó ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Que ya no quiero seguir